Al parecer a la Municipalidad de Villa El Salvador le importó muy poco que en una nota publicada el miércoles 9 de marzo indicáramos que impulsan una campaña gratuita de obtención de DNI, pero no indican la fecha de realización de la misma. Además, encontramos un anuncio acerca de una campaña gratuita de inscripciones para tramitar el DNI para menores de edad. Dicho anuncio no informa la fecha de la campaña. Y es que hoy, alrededor de las 5 de la tarde, pudimos comprobar que dicho cartel continúa pegado en el frontis del estadio Iván Elías Moreno, tal cual lo mostráramos hace 14 días. ¿Qué estará pasando con los responsables del área encargada de estos temas?